Seguimos en Bolaños de Calatrava porque hasta allí se ha desplazado... ...el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio... ...para hablar de un tema importante. El paso a nivel que se encuentra en Bolaños de Calatrava... ...ha estado marcado estos últimos meses en el calendario por trágicos motivos. En poco menos de tres meses, dos fueron los accidentes que se produjeron... ...en esta zona, en agosto y octubre del pasado año. Es por ello por lo que hoy el delegado del gobierno en la región, José Julián Gregorio... ...y el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, han informado de que en este paso a nivel... ...contará con barreras en el plazo de poco menos de un año... ...para reforzar y garantizar así la seguridad en esta zona. Miguel Ángel Valverde se ha mostrado agradecido a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias... ...al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento, quienes han actuado con rapidez... ...para las reuniones mantenidas, para incrementar la seguridad en este paso a nivel... ...y que no se tengan que volver a repetir los fatales episodios. Venimos precisamente también, hemos aprovechado hoy, para conocer esa importante actuación... ...que en este caso Adif va a hacer en el paso a nivel en el que desgraciadamente... ...pues perdieron la vida cuatro personas de nuestro pueblo recientemente... ...y donde esperamos que esa actuación pues evite, para el futuro, pues accidentes... ...como los que por desgracia tuvieron lugar. Por la peligrosidad que ha venido afectando a este paso a nivel, gestos como este... ...son imprescindibles a la hora de atravesar esta zona... ...que se encuentra señalizado únicamente con señales visuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!